Rubius reacciona a Windy Geek criticando de una forma muy fuerte y sobre todo saliéndose de control en plena transmisión en vivo contra Ari Gameplays. ¿Qué onda colegas? Los saludo a mis atendencias, recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. Como ustedes saben, recientemente Windy Geek ha estado involucrada en una situación muy complicada, una situación que se hizo súper viral y una situación en donde prácticamente muestra que está inconforme por cómo ha sido tratada en las redes sociales. Literalmente está siendo baneada de muchísimas plataformas, cuando hace un en vivo de alguna u otra forma le cancelan su transmisión. Actualmente está pasando una mala racha y está haciendo transmisiones en páginas pequeñas cuando ella ya ha tenido millones de seguidores y sobre todo miles de viewers. Pero bueno, ustedes saben perfectamente a qué me refiero. En esta ocasión os voy a compartir rápidamente cómo ha reaccionado el Rubius al enterarse y sobre todo ver este nuevo enojo de Windy Geek en plena transmisión en directo en donde pues muestra que está muy, muy molesta por lo que le está pasando. Por ahí filtró situaciones bastante delicadas de las redes sociales y terminó incluso invocando al arcángel Michael. Esta situación es algo a lo que Rubius ha reaccionado. Vamos a ver un poquito y vamos a ir comentando su reacción. ¿Dónde vi ese vídeo, tío, el otro día? ¿Qué era eso, tío? ¿Qué pasó? ¿Qué era de Adrilik, no? Yo en estos momentos. Yo en estos momentos. Espérate. ¿Dónde está? Ok, como podemos darnos cuenta, desde un inicio a Rubius le causa mucha gracia. Le causa muchísima gracia y comedia la forma en la que reaccionó Windy Geek. Que realmente es la forma en la que todos, cuando vimos ese vídeo de alguna u otra forma, lo tomamos con muchísima gracia. Aunque pues obviamente, como se los había comentado, colegas, es bastante preocupante la situación de la salud mental y la estabilidad emocional de Windy Geek. Ya que no es posible que por cualquier cosa o simplemente ella se empiece a acordar de situaciones que le provocan sentimientos y emociones negativas y grite y pues obviamente espante a su audiencia. En esta ocasión, pues el Rubius lo toma con muchísima comedia, le da risa y pues al parecer lo va a poner en este momento. Yo en estos momentos. Ok, lo que hizo el Rubius fue decir yo, en estos momentos, es prácticamente un meme, lo está tomando como meme, diciendo, así me encuentro yo en este momento, amigos. Criaturitas del señor, el Rubius se encuentra así en este momento y pues para no describir esa sensación, para no explicar cómo se siente, simplemente decidió retomar este meme tan viral que se hizo de Windy Geek. Que por cierto, ella ya lo tomó a broma en redes sociales, de hecho por ahí publicó un pequeño fragmento de este enojo en TikTok. Y pues muchas personas están usando su audio, están haciendo dúos, están reaccionando y pues vemos que Windy Geek al parecer ya lo superó. Pero eso no quita que de repente tenga actitudes que obviamente espantan no solamente a sus espectadores, sino también a los creadores de contenido. Vamos a ver cómo reaccionó Rubius. Díselo, 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 a mí también, no, 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 no. El arcángel Gabriel os va a castigar a todos, chavales, a todos. Ok, vemos que incluso Ruiz gritó, también en plena transmisión, realmente se sintió contagiado de esa emoción de euforia. Enojo de Windy Hill que en donde gritó Literalmente invocó al arcángel Michael, sin embargo colegas que bueno Que invocó a un arcángel Un arcángel, tengo la idea de que es Protector, o sea es algo bueno Al menos, todo lo contrario si hubiera Invocado algún demonio O algo de terror, eso si hubiera estado Muy, muy extraño y sobre todo Perturbador, pero díganme que opinan aquí abajo En los comentarios colegas, como se pueden dar cuenta Rubius lo tomó a broma, al parecer Rubius Se divierte mucho y eso es bastante, bastante chido Que se divierta y saque algo positivo De una situación tan delicada Y sobre todo, tan extraña que se Desembocó en redes sociales recientemente No olviden seguirme en Instagram colegas, aquí abajo En la caja de descripción, por favor síganme en Instagram Mi certainencia se despide